Esta es la casa, esta casa tiene tres cuartos, dos baños, aquí vemos tiene piso de baldosa, es de cielo alto, es alta la casa, tiene todos sus ventiladores, tiene la cocina con todos los electrodomésticos, aquí vemos la cocina con todos los electrodomésticos, con la estufa, con el microondas, con la nevera, tiene una anay que está en baldosa, en cerámica, tiene una casita de herramientas, está totalmente cerrada, la casa está totalmente cerrada, con malla, tiene un cuarto de acre, la casa tiene un cuarto de acre, tiene toda la iluminación, aquí vemos la cocina con su clóser para los alimentos, este es un clóser grande para todos los alimentos, tiene agua en la ciudad, tiene acérmina de agua en la ciudad, tiene todo su destructor de basura, destructor de desperdicios, con todos los gabinetes, aquí vemos la pieza principal, una pieza principal grande, bonita, con su ventilador, el piso de baldosa, tiene dos clóser, dos clóser, un clóser para el hombre y otro clóser para la mujer, tiene dos clóser grandes, aquí hay un clóser y aquí está el otro clóser, esta casa es casi de 1500 pies cuadrados, están pidiendo 145 mil dólares por ella, este es el baño principal, este es el baño principal, este es el baño principal, con su sanitario, con su otro clóser como de, para las toallas, con su bañera, y con el lavamanos, aquí tiene otro bombillo, esta es la pieza principal, aquí vemos toda la pieza principal, una pieza grande, cómoda, con casi tres clóser, con un baño muy bonito, con toda la pieza principal, aquí volvemos atrás a la cocina, aquí vemos la cocina, aquí tenemos una sala comedor, esta es una sala comedor grandísima, con su ventilador, con un cielo alto, aquí tenemos la londry, que es la lavadora y secadora, tiene lavadoras y secadoras muy buenas, con todos sus cosas para guardar, aquí tenemos un garaje doble, un garaje doble para dos carros, tenemos un garaje doble para dos carros, tiene su, la cosa del agua, tiene el aire acondicionado central, tiene una puerta para salir, salir para afuera, salir para afuera, se puede estar para afuera, tiene su motor eléctrico, tiene su caja de breaker, tiene la puerta automática, con paulín y cerrar, la londry, la lavadora y secadora, ahora vamos, aquí tiene otro clóset, ahora vamos para el segundo baño, o el baño comunal, este es el segundo baño, baño comunal, con la ducha, con la bañera, y con el sanitario, este es el segundo baño, o baño comunal de la casa, con el extractor de olores, tiene también su, su cosa aquí para guardar, aquí vamos a otro clóset, aquí ya vemos la segunda pieza, esta es la segunda pieza, con su clóset, con una ventana vista, afuera, vista a la calle, vemos la parte de afuera, y esta es la segunda pieza, con su clóset, con piso, toda la casa tiene piso baldosa, esta casa es muy nuevecita, construida, en el 2005, es una casa muy nueva, es una casa totalmente en concreto, esta es de las casas más bonitas que he visto, toda la casa está recién pintada, casi que para pasarse, este es el otro clóset, y aquí vemos la, la tercera pieza, y aquí vemos la vista de la tercera pieza, vemos la casa de muñecas, su casa de bodega de herramientas, vemos la nai, esta casa son tres cuartos, dos baños, garaje doble, laundry, cocina, comedor, con todos los, una casa muy bonita, una casa que está lista, para vivir, ya, porque tiene todo, listo, aquí vemos la parte de abajo, aquí tiene una especie de entradita, este es, este es el vecindario, este es el vecindario de la casa, vemos el vecindario, la parte de abajo de la casa, estos son los vecinos, tiene un barrio muy bonito, muy bien situado, y esta es la parte de frente de la casa, estos son los vecinos, los vecinos, en la casa, de la casa, y, Gracias por ver el video.